Los caminos. Ellos ya metieron un oficio el pasado 7 de agosto a sindicatura dirigida a la síndico Magal y Casillas Contreras por parte de los vecinos de la Colmenita donde piden pues que les abran las calles Terramar, Terranostra y Terraverde que fueron cerradas con malla ciclónica. Dicen, piden en el oficio se revise la situación que de verificar si las vialidades que están siendo afectadas por particulares son propiedad del municipio y se les informa si efectivamente fueron entregadas al gobierno municipal. El segundo punto piden en caso de que efectivamente esas vialidades sean patrimonio del municipio les solicitamos actuar con forma de derecho para que se garantice la libertad de tránsito en las calles. Y en el tercer punto dicen que en caso de ser propiedad privada solicitamos la intervención del gobierno municipal con la finalidad de llegar a un acuerdo para que se nos permita el libre tránsito por las calles Terramar, Terranostra y Terraverde. Así que hasta el día de ayer pues no habían tenido respuesta a este oficio por parte del municipio. Perfecto. Bueno, por ahí Milton estamos otra vez ya recuperando señal rápidamente. Por ahí Milton ya nos estaba pues platicando acerca de esta colonia de la Colmenita que vamos ahorita a presentar el video Milton porque tuvimos por ahí una pequeña falla. Sí, sí, ya se restableció, ya la gente se está volviendo por ahí a conectar cosas, cosas que siempre suelen pasar y bueno pues ahí Milton ya nos estaba dando los pormenores de esta colonia. Así es de que pues Milton ya después de lo que nos platicaste y de lo acontecido pues vamos a ver ahora sí el video. Muy bien. Vamos a ver sobre esta problemática que tiene esta colonia que viene siendo ¿qué? ¿Al norte? Sí. ¿Sí edad? De la prepa todavía más para allá. Pues de hecho... Pues de lo último ya. Es, me imagino que es un camino que está donde están las lomas ¿no? Donde está la colonia de las lomas si no me equivoco. Sí, pero más para allá todavía. Pero más para allá todavía. Mucho más para allá. Ok, vamos a ver entonces el video. ¡Suscríbete al canal! La problemática aquí es de que cerraron las calles o la pasaba la gente y pues ya además dejaron una sola calle y se dificulta porque ya está un registro y no se puede pasar. ¿Cuáles son los nombres de esas calles? Esa es Terra Mar, Terra Nostra y Terra Verde. ¿Y desde hace cuánto tiempo se la cerraron? Tiene como un mes. Más de un mes, tal vez un mes y medio por ahí o dos. ¿Algún motivo o razón que les hayan dicho? Pues no, no, ni nos avisaron nada porque todos somos vecinos de aquí, pertenecemos al mismo predio. De hecho se está regularizando y todos estamos incluidos aquí y ellos ya se abrieron allá y nos cerraron ahí. ¿Qué tanto les afecta el hecho de cerrarla? Demasiado porque no se puede dar una vuelta, las señoras llegan con el agua y la pipa no puede darse vuelta aquí y ya no le quieren traer agua porque no hay agua aquí. ¿Y aparte ustedes les hacen dar rodear más, no? Sí, hay que rodear más y a veces vienen camiones grandes a comprar ladrillos porque dejamos ladrillos nosotros y no pueden pasar por ahí y no tenemos venta. ¿Y ya le han mandado un oficio al ayuntamiento o algo? Parece que ya mandaron uno. ¿Y qué es lo que piden de los oficios? ¿Que les abran las calles? Sí, que abran las calles. ¿Y esperan que pronto les den respuesta? Pues esperemos que sí porque ellos son influyentes y no, y no este, pienso que a ellos se atienen. Dicen que porque robaron una vez ahí, porque no robaron y no han salido, ni que la hicieron toda la razón de roben. ¿Van a cerrar todo Guzmán? No, pues eso no, eso es ilógico. Y todos tenemos lotes aquí, a nosotros no nos tomaron en cuenta. ¿Cuántos años tienen viviendo por aquí? Yo tengo más años que nadie en aquí, yo tengo aproximadamente 23 años, exactamente 23 años. ¿Y nunca les? No, estas que llegaron ellos, influyentes ahí del Movimiento Ciudadano, algo así. Y se creen pues muy acá. Miren, relativamente nosotros estamos abandonados, pues ya sea la gracia de Dios la que nos ha estado acompañando, porque el agua no llega a ninguna de nuestros hogares. Es debido a que el pozo de agua que está acá abajo, este, no nos da servicio a nosotros porque, pues no somos de la colonia supuestamente. Pero sí, en realidad estamos abandonados y hacemos gestión para que haya un arreglo a esta situación, porque el agua es lo más indispensable que tenemos. Aquí el señor, el que me acompaña aquí a un lado, es testigo de que en unos días más ya no va a poder subir la pipa de agua, y entonces no se va a poder tener agua para ninguno de los servicios. Si ocupamos la, ocupamos la, que abran las calles porque la pipa no entra. No, y la red que abrieron aquí, la agua. Y la red también, pues ya está, ya está más fácil para que se complemente la tubería de agua, porque la red ya está, ya está completa. ¿Hace cuántos meses que instalaron la tubería de agua? Ya, cinco meses. Cinco, seis meses. Cinco, hace, ocho, ocho meses. Ya tiene el año, pues, hace. ¿Cómo andaban los, en la sala, caminando? Como verá, aquí está un año, las tapasas. Un año, hace que se complementó la obra, y por ciertas cosas e indiferencias no se ha podido conectarse a todas las áreas, a todas las casas. Y entonces, sí, exigimos nosotros, pues, verdaderamente que el agua es la vida para todos nosotros, y para los niños que van a la escuela, para todo tipo de cosas que se ocupen, para el baño, lo que se ocupe. Entonces, necesitamos, este, que, sí, sí, exigir. Ahora sí que, que verdaderamente, porque si no, va a llegar el día que con estas aguas, la pipa ya no va a subir, y nos vamos a quedar sin ni siquiera una gota de agua. Entonces, este, pues, que se nos haga caso al respecto a esta problemática que tenemos nosotros sobre el agua. ¿Se han cobrado el agua? No. No, el agua es gratuita, la del ayuntamiento. Pero no pueden entrar. Pero no pueden entrar por las calles que están cerradas. Y justamente porque es gratuita, ellos dicen que debemos de tener libre las calles, para que nos sigan abasteciendo el agua, y, porque es gratuita. Entonces, no les podemos exigir que a huevo vengan a traérnosla, y que entren por donde les dé la gana, porque no nos la cobran. Y es gratuita. Además, ellos hace un año quedaron en darnos una toma de agua de la red. De la red, para que. Y hasta ahorita no hay nada. No hay nada más que los que cerraron las calles, son los que tienen agua. Pero nosotros hasta ahorita seguimos sin agua. Seguimos sin agua. Aquí está una válvula que hasta aquí llega y está tapada. Pues un señor vino a tirar ahí y escombró. Aquí está una, aquí pasa la tubería. Aquí da vuelta. Aquí da vuelta. Y allá en la esquina está otra, si se voltea, está el cochinero, y está tapado ahí, y ya se han ido camionetas, está otra válvula. Ya me fui. Aquí está el señor. Ya se fue. Como 22 de un mes. 22 de un mes todo. Caía ahí al registro ese. Arrimate aquí. Arrimate aquí. En mi camioneta. En mi camioneta y como venía otro, pues para acá. Entonces yo me fui por el otro lado y ahí está el registro destapado. Además como tiene sacate todo alrededor, pues no lo vi. Y hasta que traje quien me sacara de ahí. Y está destapado desde que me hicieron la red de esta. Que me hicieron la red de esta, está destapado el registro eso. Y está mero a medias de la calle. Una obra mal hecha completamente. Y la dejaron destapado. Sí, en realidad estamos encajonados. Nos encajonaron por completo con el cierre de las calles. Ya para sea para el agua. Y pues no tenemos ese servicio debido a ese detalle. Antes que nada, buenas tardes. Pues mira, nosotros tenemos bastantes problemas aquí porque nuestros caminos están muy afectados. Tenemos niños de prepa, de secundaria, de primaria. Y desgraciadamente pues están pozos por donde quiera. No se puede caminar a veces a pie. Y nuestros hijos llegan todos mugrosos. Es un cochinero por acá. Y pues ya les hemos mandado yo videos. Y pues he pedido apoyo, pero lo cual pues se nos ignora. Entonces, tenemos también el problema por allá por donde nosotros entramos. Tenemos familia que trabaja en el sector salud. Y pues saben de antemano que tienen que llegar de blanco. Yo tengo un hijo descapacitado, dos señores que están enfermos. Y pues yo requiero cada rato la ambulancia y no quiere entrar. Entonces ahorita pues, perdona la palabra, pero parecemos puercos. Porque pues hay muchos pozos y están completamente fregados los caminos. Entonces, esta era una área donde nosotros podíamos pasar nuestros hijos. O nosotros, pero ya nos tapan. Entonces, pues ahora por fuerza tenemos que buscarle la forma de cómo salir. ¿Y ahorita con el tiempo de lluvia ha empeorado? No, demasiado. Yo ya hablé al H. Ayuntamiento pidiendo el apoyo. Lo cual me dicen que ya vienen, que según se me voy a llevar toneladas de escombro. Le digo, no, es que nosotros tenemos al lado de mi calle, tenemos una boca del invernadero. Que es la que nos ha molado el camino. Entonces, lo cual yo también le hago la invitación al ciudadano presidente. Si gusta venir también para acá. ¿Cómo vivimos en realidad nosotros y nuestros hijos? Y toda la gente lo que batallamos. Entonces, simplemente tan fácil es que manden una máquina, nos den una raspada y nos hagan un canalito para que el agua que nos ambientó el invernadero tome a salir para el río. Entonces, imagínense, yo tengo para probarles que yo tengo un hijo enfermo y hay vecinos enfermos. Lo cual, pues, le digo nuevamente, se requiere la ambulancia y pues no entra. Entonces, pues ni modo que me lo lleven el lomo, ¿verdad? Y el ayuntamiento, hasta hoy tengo tres días que les he estado llame y llame y que ya van y que ya van a llegar, que ahí espérelos. Y lo cual, ni vienen ni nada. Entonces, más que nada, pues yo pido por todos los compañeros, los que vemos de acá, pues todos tenemos hijos que estudian, nosotros tenemos que ir al mandado, habemos enfermos. Imagínense, se nos enferma uno de noche como mi hijo, que convulsiona, ¿cómo va a entrar la ambulancia? ¿A quién le vamos a pedir ayuda? Entonces, tengo otro problema que también, pues, un arroyo desemboca ahí conmigo, tengo pruebas de cómo se hace, pues, una laguna. Entonces, digo, pues, es mucho la necesidad de nosotros, ¿verdad? Y todos aquí, este, pedimos el apoyo y queremos esta rápida solución, que no nos traigan como nos traen ahorita, que mañana, que pasado, y es todo. ¿Se siente ignorado? Sí. Yo, demasiado, porque, pues, aquí como han visto, los compañeros nos hemos juntado, hemos pedido, este, a las autoridades, ayuda, por eso recluimos con ustedes, para que nos hagan favor de sacarnos la nota, porque, por lo cual, nos ignoran por completo. Bien, pues, ahí está, pues, parte, Milton, de esta información con respecto, pues, a los vecinos que, pues, padecen de estas problemáticas. Y, bueno, pues, esta es parte de la información, Milton. Así es, vamos a ver si ya, después de la denuncia, ahora sí van a escucharlos, porque, como dicen los vecinos en campaña, sí bien que, que vienen todos, ¿verdad? Pero, ya a la hora que son gobierno. Así es, Milton. ¿Se acuerdan que se hicieron? Sí, sí, sí. Curiosamente, metieron la tubería de agua, porque fue para un fraccionamiento que está más abajito, que ese sí, tiene concreto hidráulico y todo. ¿Y si tiene luz? Sí, tiene luz, este, no hay ni una sola casa, construida todavía. Es el que le hicieron nada más las... Sí, las huellas, entrando por la, yendo hacia la laguna, en la curva, ya ves que hay una callecita que ya tiene concreto hidráulico, por ahí, de hecho, por ahí llegas a esa colonia, te metes por ahí, se acaba el concreto hidráulico de ese fraccionamiento que quieren hacer y empieza el odazar, que es para llegar con ellos. Sí, sí, sí. Bueno, ahorita a lo mejor ha de estar bien, no ha llovido, pero... Pues ya no había llovido, tampoco. ¿Y estaba el odazar? ¿Y estaba el odazar? Híjole, pues está complicado aquí el asunto. Está muy difícil. Sí, sí, está muy... Muy difícil, pero, bueno, vamos a ver. Ignorando, bueno, recordemos que no era la primera vez que sacamos una nota sobre esta colonia, sobre una situación así. Bueno, pues vamos a ver, al final de cuentas, Milton, a ver qué es... Lo que sucede. Por lo pronto, señores, nosotros hemos llegado al final de este espacio informativo, el ZDV Matutino. Agradecerles a todos ustedes el favor de su atención. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más. Nosotros los esperamos el día de mañana, pasadito de las ocho de la mañana, a través de informativo ZDV, en enlace Zapotlán y Diario El Volcán. Milton, ¿algo más? Pues nada más agradecerles por haber estado el día de hoy aquí con nosotros y recordarles que Diario El Volcán y su versión impresa, ya está en circulación, puestos de revistas y tiendas, kioscos, donde podrán encontrar más información. Perfecto, aquí nos vemos el día de mañana. Que tengan todos ustedes un excelente día. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!